Hola amigos estamos aquí de regreso en plantas contra zombies 2 y pues bueno que les digo Toda la semana va a haber fiesta de piñatas diferentes y pues bueno Vamos a probar la nueva que es la de la calabaza, la le calabacé Y sin más demora vamos a darle pingao porque según va a ser una nueva calabaza Ok toca la calabaza iluminada para lanzar un fogonazo ok Toca y mantén para lanzar una llamarada continua que inflige daño progresivo Ok ok me parece, oh no mames no, no cabrón que hermosos diseños de los zombies en stain Me encantaron, ok ok vamos a ver ya quiero que salgan No mames que pedo, ay no cabrón se ven hermosos los zombiditos Oye estos si me encantaron es un zombie, zombidito morticia no O como ven ustedes Si 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 yo digo que si hermano yo lo estoy viendo Ay no quiero ni matarlos Se hermos el cabrón, bueno no te vayas a ir, vamos a jugar esta misión rápido Y vamos a ver si latino al tesoro no, ves que es la fiesta de piñatas Ay ya lo decapité, bueno en la fiesta de piñatas te dejan pues ganarte un premio no Romper la piñata, a ver si podemos romper la piñata del tesoro no Te vayas a ir porque yo creo que esta vez si me lo voy a ganar Quiero ver cuanto es el tesoro, ya te ganaste tu el tesoro alguna vez Si si es pues si dime que edad no, dime que edad no, quiero saberlo Ok ya tenemos aquí un nutrientazo, vamos a probar la calabaza iluminada no A ver con nutriente pero ahorita, ahorita Ay ya quiero que sea el día de muertos, ya quiero que sea Halloween como le dicen en tu país También se disfrazan para pedir dulces Aunque este año quien sabe si se haga por la pandemia no Pero aún así quiero disfrazarme, me vale madre que solo esta en mi cuarto encerrado Yo me voy a disfrazar, me vale un carajo Además yo cumplo años en noviembre amigos así que que hermoso sera no Oigan les tengo como que decir algo, porque nadie me avisó que ya había salido de la sala de entrenamiento Estoy como pendejo esperando a que se empiece la sala de entrenamiento Y mira nada más que hermoso nutriente de la calabaza, me encantó cabrón y eso que es nivel 1 Y bueno que les parece esta cancioncita que puse a mi me fascinó Que solo dura como 30 segundos Y pues yo creo que voy a poner una canción un poco más sad no Un poco más de día de muertos de Halloween, un poco más así tenebrosa no Deprimente no, porque es la calabacé Aunque esa calabaza esta muy iluminada y hermosa no Oye esa pinche momia no se disfrazó de nada, no le vamos a dar dulces carac Ay esos zombiditos tampoco No como ese zombidito morticia, ok ya tomé captura Ay ahí esta hermana no, no mames no Esta hermosa ese zombidito morticia, ya le tomé una foto Espero poderlo poner en portada Ay no, Frankie, Frankie zombi instain O zombi franki O zombi franki instain como le vamos a poner Ustedes ya lo habian visto, ya habian jugado en octubre en otros años Yo es la primera vez y la verdad me encanta En serio se los digo honestamente Oigan como que mi calabaza ya se cebo eh Habria dicho nutriente aquí ya lo rosticé No zombi franki perdóname cabrón Y pues bueno no se porque nadie me aviso hermanos De que ya habia salido la sala de entrenamiento No pude subir video de esa pero pues ni modo Ok ya me gano una solamacena Un calabacé Y mil monedas No Ay no estuve tan cerca del tesoro Maldita sea Bueno no importa no, nos quedan dos intentos mas Espero que te haya gustado este super video rapidisimo Y antes de que te vayas te digo que La verdad no tengo ni idea de que masos utilizar Ya estuve probando la sala de entrenamiento hace ratito Y pues mañana voy a subir un video de eso O al ratito no, hoy mismo Más bien hoy mismo voy a subir un video de eso De probando el nuevo arena Y así que pues velo Y espero que te guste este video que acabo de subir hoy Y pues bueno Gracias por ver este hermoso video super rapidisimo No, ni siquiera me dejaron casi hablar nada Pero bueno no importa Yo solo vine a traerte mi experiencia jugando esta misión De fiesta de piñatas Que la verdad me gusto bastante Espero que a ti también Y déjame aquí en los comentarios De que te vas a disfrazar este Halloween Bye Los amo Y de que te vas a disfrazar este Halloween Y de que te vas a ir a subir un video de suerte Y de que te vas a ir a subir un video de suerte Y de que te vas a ir a subir un video de suerte